Hola, hola mis amores, bienvenidos a Maribel Cosmetics y para todos aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es Maribel y subo videos todos los miércoles y viernes, así que si les gusta todo esto de la belleza, el maquillaje, cuidado de la piel, reseñas, tutoriales, etc, etc, pues los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos videos. En esta ocasión les traigo un video de productos terminados, ya se me estaban juntando varias cositas, así que si quieren saber cómo me fue con estos productos y no los recomiendo y cuáles vuelvo a comprar, pues los invito a que se me pongan cómodos y se queden viendo porque comenzamos. Máscara de Pestañas Muy fácil la aplicación, luego con algunas máscaras que tienen cepillos muy anchos o muy grandotes termino toda manchada, pero con este tipo de cepillos no, además de que las cerditas separan muy bien las pestañas, agarran cada pelito para que no se te hagan grumos y da un efecto de más volumen y de pestañas más largas. Y además la fórmula realmente es waterproof, o sea que no se mancha, no se corre y me gustó mucho el efecto que deja en mis pestañas, así que para las pestañitas de abajo la recomiendo mucho y seguramente si la vuelvo a comprar. Y otro terminado fue este shampoo de la marca Klindroff que contiene ketoconazol al 1% y es un tratamiento para eliminar la caspa. Creo que ya les había comentado antes que a mí me pasa algo súper raro, cada que voy a México y que regreso a Alemania, no sé si es por el cambio en el tipo de agua con el que uno se baña o qué onda, pero siempre me sale caspa, se me reseca muchísimo el cuero cabelludo y me queda hipersensible. Y probé con un montón de shampoos del súper y de la farmacia, ninguno me funcionaba y en mi desesperación en México, en una farmacia del ahorro, compré este shampoo, me salió muy económico y me encantó porque al cuarto o quinto uso me di cuenta que la caspa ya casi se había ido por completo, además de que a diferencia de otros shampoos para la caspa que huelen muy feo o muy fuerte, este tiene un aroma muy suave, es muy agradable y como fresco, además de que noté que no resecaba mi cabello, no me lo dejaba tieso, al contrario, creo que a la vez de que le quitaba la caspa lo cuidaba, así que me gustó muchísimo y por cierto, si quieren ver más opciones de shampoos para la caspa que me han funcionado, pues los invito a que chequen el video que les dejo por aquí y en la cajita de descripción con mis shampoos para la caspa favoritos. Esto se puede usar en los ojos, no pica ni nada y me quita todo, la máscara de pestañas, el delineador, incluso los labiales que son súper resistentes, quita todo el maquillaje, incluso a prueba de agua sin ningún problema. Y después lo que hago es enjuagar mi rostro con agua tibia y este producto al contacto con el agua cambia su consistencia, hagan de cuenta que se emulsiona, se convierte en una especie de lechita, que se retira súper fácil, no te deja residuos ni sensación grasosa y te queda tu piel bien suavecita, se siente limpia y además cero irrita, o sea está buenísimo y pues como pueden ver ya tengo ahí el repuesto y es uno de mis productos favoritos de The Body Shop. Y de este otro producto la verdad que no hay mucho que decir, es una crema para la ducha de The Body Shop con aroma a coco, que me regaló una amiguita que quiero muchísimo junto con otras cositas que estuvieron increíbles. Ella me conoce muy bien y sabe que mis aromas favoritos en el universo son el coco y la vainilla y este huele a coquito, que dan ganas de comértelo. Además de que de por sí a mí me gustan mucho estas cremas de ducha porque son muy cremositas, sacan mucha espuma y te dejan la piel súper suavecita, hidratada y oliendo delicioso. Así que seguramente sí lo voy a comprar o puede que pruebe con los nuevos aromas que están sacando que igual están geniales. Así que aprovecho para mandarle muchísimos besitos a mi amiguita, te quiero mucho, te extraño más. Ya te lo había dicho pero muchas gracias por las cositas, me encantaron y me hicieron súper súper feliz. Y a continuación, no están viendo doble, tengo dos mascarillas para el cabello terminadas de la marca Garnier. Esta línea me parece que en otros países se llama Original Remedies y es la que contiene miel de maple y aceite de ricino y me encanta porque me desenreda súper padre el cabello, me lo deja bien suavecito, con un brillo muy lindo. Y bueno, ustedes saben que yo soy víctima de los productos que huelen rico. Esta mascarilla huele a miel dulce, delicioso, en serio. Pero bueno, además de que huele riquísimo, sí funciona. Ya no sé ni cuántos botes me ha acabado de esta mascarilla y la voy a seguir comprando. Es súper económica, la encuentran en el súper y se la recomiendo un montón, sobre todo si tienen cabello seco o maltratado. Y siguiendo con los productos para el cabello, tengo aquí este shampoo de la marca L'Oreal, el Bif con arcilla purificante, que es especial para cueros cabelludos grasos con puntas secas. Y al principio, cuando empecé a utilizarlo, me gustó porque sí noté una diferencia. Noté cómo me estaba regulando muy bien el sebo en mi cuero cabelludo sin resecarme el resto de mi cabello. Yo no me lavo el cabello a diario, me lo lavo un día sí y un día no. Pero estaba usando este producto todas las veces que me lavaba el cabello así, sin falta. Y lo que noté es que a partir del séptimo, octavo uso, mi cuero cabelludo ya se me empezó a resecar más de lo que me hubiera gustado. Así que esa podría ser una advertencia o una recomendación que les puedo dar sobre este producto, que no lo usen con tanta frecuencia o que lo vayan alternando con otro shampoo que sea hidratante para que no les reseque demasiado el cuero cabelludo y no les pase lo contrario de lo que quieren. Así que bueno, de ahí en fuera todo está bien, huele muy rico, tiene un precio muy accesible. Igual lo consiguen en el súper. Por el momento no lo pienso volver a comprar porque no tengo ese problema ahorita de cuero cabelludo graso. Digamos que no está mal, pero tampoco es uno de mis shampoos favoritos. Y también me terminé esta crema para contorno de ojos de la marca L'Oreal Revitalift Laser X3. Esta me gustó un montón para empezar por el aplicador porque es una especie como de balincito, una esferita de metal que siempre se mantiene fría. Y está padrísima para que cuando apliques el producto aproveches a dar un masajito y te desinflama muy bien las bolsitas. No es que te quite las bolsitas para siempre, digo, estas bolsitas van a estar de por vida, pero sí me ayuda a desinflamarlas cuando amanezco con los ojitos muy hinchados. Se siente súper, súper rica. Es una crema con una textura muy ligera que se absorbe muy rápido, hidrata muy bien el contorno de ojos, los deja así como que lisitos y nunca me ha irritado. Creo que es una de las mejores cremitas que he probado para el contorno de ojos. Además de que funciona muy bien como base para el maquillaje. Muchas veces me pasa que con algunas cremas, cuando me pongo corrector u otro producto aquí debajo de los ojos, empiezan a hacer bolitas, como que quedan a parches y se ve muy feo el maquillaje, pero esta cremita no interfiere para nada porque no deja ese residuo pesado. Al contrario, creo que ayuda a que el corrector y todo se vea más bonito, más lisito. Así que si están en búsqueda de una buena crema para contorno de ojos del súper, que además tenga propiedades anti-edad, pues esta de L'Oreal es una muy buena opción. Y otro terminado fue este tónico de Mario Badescu. Se llama Glycolic Acid Toner y contiene ácido glicólico y aloe vera que ayudan a exfoliar tu piel y a mejorar problemas con el tono si es que tienes manchitas o marquitas por acné. No se recomienda en pieles que tengan acné activo porque el ácido glicólico puede llegar a irritarles un poco más, pero si no tienes problemas de acné o, no sé, algún problema de irritación activo en tu piel, es súper, súper bueno. Ellos recomiendan usarlo todos los días. Yo solamente lo utilizo de dos a tres veces por semana en las noches antes de aplicarme mi serum y mis cremitas y yo sí noto una diferencia, siento mi piel mucho más limpia, como con un aspecto renovado, como que se ve radiante la piel, fresca, no sé cómo explicarlo, pero me gusta mucho cómo me deja la piel. Además de que como no uso tanto y lo uso así como intercalado con otros tónicos, me dura bastante. Es uno de mis productos favoritos de Mario Badescu y si están en búsqueda de un tónico a base de ácido glicólico, este es muy recomendable. Y por último tengo esta cremita hidratante de la marca La Roche Posay de la línea Effaclar, que es especial para pieles grasas. Esta crema a mí me encanta, tiene una consistencia muy ligerita, tipo gel que se absorbe súper rápido en la piel, no deja sensación grasosa y lo mejor de todo es que te mantiene mate por muchas horas, pero a la vez hidrata tu piel. Además está diseñada para pieles sensibles, o sea que es muy muy suave con la piel, calma irritaciones. Aquí también dice que mejora el aspecto de los poros abiertos. Yo la verdad que en este aspecto no he notado ninguna diferencia, pero como prebase para el maquillaje, para matificar e hidratar a la vez, me ha funcionado en serio increíble. Por cierto, si quieren ver más opciones de cremas hidratantes para piel grasa, que en serio me han súper súper funcionado y que les recomiendo, no olviden checar el link que les dejo aquí y también en la cajita de descripción con mis cremas favoritas hidratantes para pieles grasas. Mis amores, pues estos fueron todos los productos terminados. Espero que mis experiencias, así como estas pequeñas reseñas, les hayan sido de mucha utilidad. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba. Como siempre, mil gracias por su visita, los quiero un montón y los espero muy pronto aquí mismo con un nuevo video. Bye!